Muy buena gente, antes de empezar este vídeo os aviso de que voy a estar en directo, tenéis el enlace en la descripción Así que si os queréis pasar vamos a estar jugando Pokémon Espada y Escudo, estoy a punto de completar la Pokédex de Galar Me quedan nada, 40 Pokémon, así que muy posiblemente completemos la Pokédex hoy Y nos pongamos a buscar Shinys, que tengo un montonazo de ganas de hacer Shiny Hunt Y aparte, intentar también empezar a hacer Pokémon competitivos Si no sabéis nada de Pokémon, os invito a que os paséis, de verdad que creo que puedo enseñaros bastante Así que insisto, enlace en la descripción, podéis pasaros después de ver el vídeo o podéis pasaros ya y luego ver el vídeo tranquilamente Así que insisto, enlace en la descripción, pasaros a hablar de Naruto, pasaros a hablar de Pokémon El chat es totalmente libre y recordad que es totalmente gratuito, que hay mucha gente que aún piensa que Twitch es de pago Recordad pasaros que ayudáis muchísimo y nada, os dejo con el vídeo o con el directo, vosotros decidís Hasta luego Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo, novedades desde Japón Hoy como cada martes vamos a ver las cositas que han llegado a la versión japonesa Y aparte también las que tenemos en la versión global Que hay un par de cositas interesantes, sinceramente, que han pasado con esta celebración de los 27 millones de descargas Que no habían pasado hasta la fecha y me llama muchísimo la atención Así que sin más, vamos a empezar y vamos a empezar con el tema de que en la versión japonesa han metido el banner El cual no tenían en la versión, bueno, en la cual no tuvieron en su momento Ya sabéis que la versión japonesa va una semana adelantada respecto a la versión global Y recordad que hace un par de días subió un análisis, bueno, un par de días, más tiempo Subió un análisis de banner de este banner que os muestro por pantalla Que es el banner de los personajes de Konoha de Blazing Festival Un muy buen banner, sinceramente, ya lo dije durante su análisis Que a pesar de que el tema de los steps lo hace un poco peligroso sumonear en él Ya da igual porque ya ha desaparecido la versión global Lo hacía un poco peligroso sumonear en él Pues la cosa es que era un muy buen banner por los personajes Featured que tenía Pero que es lo que pasa, que este era un banner que fue exclusivo de la versión global Lo tuvimos nosotros en la versión global y no lo tuvieron en la versión japonesa Sabéis que, insisto, la versión japonesa va una semana adelantada respecto a la global Pero esta vez ha sido al revés, nosotros tuvimos este banner la semana pasada Y ahora lo están teniendo en la versión japonesa Que es algo que, sinceramente, no entiendo muy bien por qué Entiendo que lo más normal es que simplemente ellos hayan tenido otro tipo de contenido Durante la semana en la cual me tenían, por ejemplo, pensado meter el banner Y que nosotros no teníamos contenido y por eso nos lo metieron a nosotros Muy seguramente fuese esa la razón Pero bueno, sin más me parece interesante mencionarlo Además de que esto es algo que no me había dado cuenta yo Os voy a enseñar también que en la versión global, como sabréis Tenemos este banner de tickets El cual, estos tickets los podemos farmear con el login bonus Con el evento, con la tienda, etc. Para sumonear en un banner de Blazing Festival Como veis tenemos por aquí el banner de tickets normales Y el banner de tickets verde Que aún hay gente que me pregunta cómo se consigue Farmeando el evento 80 veces Simplemente con pasarte el evento 80 veces Tendréis aquí una misión Que habrá sido una misión de progreso En el cual, por completarla Conseguiréis dicho ticket Pero como os mencionaba, pues en la versión global Actualmente, perdón, en la versión japonesa Tenemos estos banners Y es que la semana pasada también Entiendo, porque creo que no me estoy equivocando La semana pasada también Tuvimos, o tuvieron, mejor dicho El banner de Blazing Bass Que esto es algo que ya dije que me parecía bastante mal Pero parece ser que ha sido En relación a la salida de la 5K League Bueno, de la Qualifier League Porque lo han quitado ya Ha durado solo una semana Y es que si nos vamos a la versión global A la versión principal Veremos que también lo han metido aquí Y que solo dura una semana Desde hoy, día 19 Hasta el día 26 Así que nada Si queréis gastar vuestros tickets en este banner Es algo que, bueno Debéis hacerlo ya durante esta semana Así que tenéis que pensarlo ya Y decidiros ya Y, bueno Sí que es cierto que hay cartas muy buenas Hay cartas increíblemente buenas Si queréis saber cuáles son los personajes Que pueden aparecer Solo tenéis que darle aquí a Drop Rate Y veréis que los últimos personajes Que aparecen de De estos, de Blazing Bass Son el Naruto Final Valley V2 Y el Sasuke Final Valley V2 Ya sabéis, esas dos cartas Que están rotísimas Así que si no los tenéis Sinceramente yo creo que este es un Muy buen banner En el que invertir vuestros tickets Ya avisé de que este banner iba a salir Y que estaban ese Naruto y ese Sasuke Así que decidid ahora En qué gastar vuestros tickets Yo seguiré gastando Blazing Festival Porque me interesan más Ciertas cartas de Blazing Festival Me apetecen más Y de Blazing Bass No hay nada realmente Que me sea extremadamente útil Así que nada Insisto que tendréis un vídeo En el cual tiraremos todos los tickets Porque se pueden seguir farmeando Aparte de que aún no he terminado De farmear todos los tickets posibles Y además La semana que viene La versión japonesa Bueno Esta semana en la versión japonesa Y lo que quiere decir Que la semana que viene En la versión global Se puede conseguir un ticket dorado más Así que tendremos que esperar Una semanita más Para tener todos los tickets Y poder tirarlos todos En un mismo vídeo Que tengo un montonazo de ganas Pero como ahora mismo No me urge Sumonear No necesito ninguna carta en particular Pues bueno Prefiero esperar Y sumonear Y sumonear Y sumonear ya todo En el mismo vídeo Y que quede más Más épico Vaya Pero bueno Sin más Durante esta semana En la versión global Recordad que hay que hacer Diez veces Diez veces Perdón El evento super impact De Sasuke Para tener Una acquisition Stone Shard Que bueno Eso solo con pasártelo Una vez es suficiente Y para tener Un ticket dorado De Blazing Festival O del banner que queráis Ya sabéis Podéis tirarlo también En el banner de Blazing Bass Tendréis que pasaroslo Diez veces Se hace muy 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 rapidito Así que de hecho Vosotros lo haréis Mucho más rápido que yo Que yo no tengo Al Itachi de Blazing Festival Podría ser una razón Por las que estampar Mis tickets ya Para ver si me saliera Pero sinceramente lo dudo Así que nada Lo farmearé con la calma Recordad Diez veces Y conseguiremos un ticket De sumone más Y recordad que bueno Queda más tiempo Para farmear Las bandanitas Que por cierto Como veréis En la versión Global Aún tenemos Las recompensas De siempre Los tickets El personaje Que teníamos por ahí Asisui Las ha acusado En Stone Shards Pero en la versión Global Ya han introducido Esa recompensa De la cual os hablé Hace ya bastantes días Que dijeron Que iban a meter Otro personaje Ya os dije Que iban a meter Asa como hoja ataque Y aquí lo tenemos Una carta Más que interesante Sinceramente Tiene dos dupes nuevos Y eso ya sabéis Que bueno Se traduce en que Posiblemente cartas En un futuro Tengan dupes De este estilo Así que tengo Bastantes ganas De hacer su análisis Lo tendréis durante la semana Pero sinceramente Este no es el análisis De personajes Que más apetece hacer Y es que Sabéis que El personaje Que iba a salir De la 5K Galic Que es esa Hinata Que ya la enseñé En el anterior vídeo Pues ya está confirmado Va a ser un personaje Skill Y tiene una pinta Increíblemente buena Así que si no Así que si no habéis visto La anterior Novedades de Japón Os recomiendo Echarle un ojo Ahí podéis ver El arte de la carta Y demás Pero también El análisis De este personaje El análisis De esta Hinata Lo tendremos Durante esta semanita Y le daremos Bastante caña A esta 5K Galic Para conseguirla Por lo menos Porque de verdad Recomiendo Encarecidamente De nuevo Farmear los personajes De la 5K Galic Porque merece La pena Vamos No sabéis cuánto No tenemos ninguna recompensa Extra Esta 5K Galic Al menos Que se sepa No se ha liqueado Absolutamente nada Y lo digo Por el hecho De que en la anterior 5K Galic Tuvimos como recompensa Extra a Naruto Supuestamente Por razón De su cumpleaños Con lo cual Parece ser Que no vamos a tener La oportunidad De sacar A los personajes De 5K Galic Anteriores Más allá de Que conseguimos A Naruto Por su cumpleaños No tendremos A Sasuke No tendremos A Itachi No tendremos A Pain Este tipo de personajes Y sobre todo Lo más importante No tendremos A Minato Que ya sabéis Que ese personaje Es una auténtica Barbaridad Por una parte Estoy contento Por otra parte Me da rabia No puedan conseguir Esas cartas Pero bueno Tiene sentido Que sean tan exclusivas Porque son Extremadamente buenas Pero bueno Que tendremos Durante la semana Que viene En los eventos De la versión Bueno De la versión global Que le tenemos Esta semana En la versión japonesa Y que tendremos La semana que viene En la versión global Pues tenemos El Super Impact De Deidara Que de nuevo Tendremos que farmearlo Una vez Para conseguir Un acquisition Stone Shard Y 10 veces Para conseguir Un ticket de Summon Y sinceramente Me viene muy bien Que haya llegado Deidara Porque este No lo farmeé En su día Así que perfecto Me alegro muchísimo Que haya salido Y los Impacts Normalitos De Yugitoni De Roshi Y las Merchants Emisiones De Jirobo Kido Maru Sakon Y Taiuya Me alegro mucho También que sigan Haciendo este tipo De Merchants Emisiones temáticas A pesar de que No toque estos eventos Ya desde que Los farmeé En su día Pero bueno Insisto que me gusta Que cuiden el juego De este modo Así que No tengo mucho más Que mencionar realmente La celebración Esta de De los 27 millones De descargas Durará dos semanas Más en Global Y una semana más En Japón Así que aprovechadla De verdad Que merece muchísimo Muchísimo la pena Y además de eso Pues hay que mencionar El nuevo leak El nuevo leak De Phantom Castle Además del leak Que renta muchísimo Más mencionar Vaya que es el del Posible nuevo Blazing Festival No está confirmado Pero insisto O creo Que va a ser Esa la razón De este De esta scan Que veremos dentro De muy poquito En la Ovejam Y aquí tenemos El nuevo personaje De Phantom Castle Que está clarísimo Que va a ser Ino Yamanaka En su versión De The Last Están empezando a salir Este tipo de cartas Me alegra muchísimo De verdad Muy 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 contento De que empiecen a salir Estas cartas Y aparte de eso Pues bueno A ver si empezamos a ver Ya la primera Que sea De banner tocho Tenemos ahora A la Jinata De The Last De recompensa De la Five Kage League Pero quiero un banner Tocho De The Last Quiero un muy buen banner De algún Naruto De algún Sasuke Y precisamente De algún Sasuke Tenemos que hablar Y es que tenemos Por aquí Esta scan De la Ovejam Que se ha filtrado Que la han sacado Los leakers En la cual se puede ver Un Sasuke Con una capa Muy rara Yo esta capa No sé de dónde sale Pero no sé No sé de dónde sale Esta capa Porque como veréis Tiene por ahí Unos adornos En las mangas En el pliegue Lo que vendría A ser la cremallera Tiene unos adornos Blancos Y sinceramente No sé De dónde sale Este Sasuke Por el tema Del elemento No se sabe Absolutamente nada Que elemento va a ser Pero como hay Tanto verde por la pantalla Me aventuro a decir Que va a ser Del elemento skill Aunque bueno No lo podemos confirmar Y lo que sí Nos asegura Que va a ser una carta De Blazing Festival O de banner En particular Sino que no va a ser Un super impact Ni nada por el estilo Es que como veréis En la imagen En el Sasuke De la derecha Aparece que es La carta de 5 estrellas Y como sabréis Los super impacts No tienen versión De 5 estrellas Así que sí que es cierto Que me parece un poco Soso el Splashar La verdad Incluso tanto el de 5 Como el de 6 Pero bueno Habrá que ver esta carta Habrá que esperar Al fin y al cabo Que acaba siendo Que insisto Debería ser un Blazing Festival Lo más normal Y a esperar ya eso Para la semana que viene Seguramente sí La semana que viene Tendremos más noticias Sobre esto Así que tocará Esperar un poquito más No me enrollo más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Recordar que voy a estar En directo hoy Jugando a Pokémon Estoy a punto De completar la Pokédex De Galar Porque no hay nacional Y en cuanto lo completemos Nos pondremos a hacer Shiny Hunt Así que si estáis Si os apetece Pasaros Estáis más que invitados E invitadas Y nada más El enlace lo tenéis En la descripción Recordad que es totalmente Gratuito Y que ayudáis muchísimo Si os pasáis por los directos Así que Enlace en la descripción Insisto Twitch.tv Nos vemos en el directazo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!